Y así sonando este primer tema en este especial de altoimpacto.com.ar Bueno, la gente ya se empezó a comunicar, eh, al celular Y... bueno, ya se han llevado dos entradas para aqua resto disco, eh Así que no se puede comunicar porque quedan pocas entraditas Quedan tres Quedan tres, tres Así que rápido comunicarse al 479733 o al celular al 03461 1556 Eso es imperdible 5858 Usted ya está, ya sabemos que va a ir Pero estoy dándole el teléfono a la gente para que se pueda comunicar con nosotros, eh Bueno, y les digo, también tenemos tres compactos Dos o tres compactos para regalar Cinco compactos para regalar Así que si querés un compact de Carlos Espínola Llamás y con gusto te podés llevar uno, eh Y me preguntan a qué hora, a partir de qué hora A partir de las nueve y media de la noche Aco Restobar, podés ir, tranquilamente, ningún problema Ahí para disfrutar de una buena cena De un buen cantante Invitadora full de Carlos Espínola De, bueno, ya se me mezcló bastante De Ricardo Arjola, canta tan igual que se me mezcló Bueno, eso es lo que le quería decir Bueno, volvemos a lo nuestro Que es la página altimpacto.com.ar Que tenemos noche de viernes de Acua Restobar Estuvimos hablando de Acua Sí Fuimos a cubrir lo que fue la noche del viernes en Acua Estuve viendo los chicos, eh Muy bien han tocado Tocando agua Agua Muy, muy, pero muy buen show En veo Y verdaderamente Origüera también ha cantado muy bien La verdad que muy bien Estoy viendo las fotos también Hay mucha gente escarachada ahí en la página, eh Bueno, si usted va esta noche Lo de bastante lleno Sí Los chicos, concurrió mucha gente a ver ese tipo de show Bueno Ahora, hagan como hicieron recién Nos llaman por teléfono Nos tiran el número de documento Nombre y apellido Y esta noche automáticamente entran a Acua Restobisco Nos quedan tres entranas todavía Así es Así que comunican Y comunicate con nosotros para pedir los temas Dejar tus mensajes Bueno, tenemos el chat abierto Explíquenle a la gente En qué lugar de la página está el chat Para que la gente entre y se dé cuenta Porque está más abajo al medio Hay que encontrarlo Sí, está, se encuentra debajo de lo que es el menú Eh, en la parte media de la página del lado izquierdo Bueno, para el que no entiende nada de internet Porque usted me dice menú Parece que nos vamos a sentar a comer un pollo Le digo la verdad Si usted no entiende es así, bueno Vamos a hacer así Vio los botoncitos donde dice Inicio, aviso legal Bueno, esas fotos, chistes, libros Bueno, debajo de todo eso Ahí debajo tiene el chat Ahí abajo se encuentra lo que es el alto mensaje Bueno, exacto Parecido al mensaje, pero más chiquitito Ubicado en la página También tenemos el formulario de acceso Para los que se quieran registrar No sabe por qué por otro día me dijo ¿Qué quise meter a chatear con ustedes? ¿Dónde carajo estaba, por decirlo de alguna manera, no? Bueno, el chat Bueno, no se lo estoy explicando por eso Dígalo ¿Qué tiene que apretar para empezar a chatear? Bueno, ahí de... Bueno, espero que toque la tecla del mouse Que no se debe tocar La tecla derecha Póngalo en el chat Ahora sí Debajo de lo que es el chat Ahí ponemos Donde dice nombre Pones el nombre que vos querés que aparezca dentro del chat Y debajo del mensaje Y abajo si haces clic donde dices mil Tenés todas las caritas Es más, tú dices, caritas Bueno, cuando usted pone el mensaje Y el nombre automáticamente se prende en la tecla de enviar Exacto Le ponen enviar y automáticamente va a haber el mensaje ahí Hablando del chat Sí Muy, pero muy Mucha gente ha entrado esta semana Sí A lo que es el chat De 10 de la noche, 11 de la noche El chat a full hasta las 3, 4 de la mañana Te juro que anoche ¿Cuántas personas han ingresado a la página esta semana? Esta semana han entrado 2.600 visitas Epa, mucha gente Verdaderamente, mira Lo hemos convertido Sin querer Porque verdaderamente que no lo esperaba tan pronto En Ya puedo estar diciendo que es la mejor Revista digital De la zona Se puede decir que sí Yo creo que la única, ¿no? Porque las otras son más para los pibes Las fotitos, el boliche y nada más Y otra de las cosas que quiero decir Es que hemos logrado que el chat funcione De tantas páginas que se han lanzado Es la primera página Donde el chat funciona todas las noches a full Se conecta a Leo Se conecta a Marisa Se conecta a Riano Adrián Germán Lucía Lorena Vanessa ¿Qué le dicen? Algunas cosas de la página, por ejemplo ¿Qué le han pedido? Le han pedido, supongo Así que se han tenido que poner a trabajar ¿Qué le tiene que agregar a la página? Verdaderamente nos dicen Nos preguntan ¿Dónde vamos a estar los fines de semana? Sacando fotos ¿Dónde? Porque la gente Los chicos, todo el mundo Dicen, sacame fotos, sacame fotos Es increíble que ¿Quién es el pintón que saca fotos? Ah, Pablito, ¿eh? Bueno Pablito, ¿y quién era el otro que está de fotógrafo? Chucky y Tito Tito Bueno También tenemos visitos hoy acá Estamos viendo al Al hermano del creador Se puede decir De altimpacto.com.ar Se puede decir Gráficamente, ¿no? El creador es usted El ingeniero El diseñador, ¿eh? El ingeniero Que es uno de los creadores Diseñadores de la página Que ha inventado lo que se puede decir La página Usted ha tenido la idea Que la ha hecho Bueno Ahí se conectó Marita Y él dice Hola, chicos Estoy escuchándolos en la radio Y quiero mandarle un beso a Marcelo Que es el amor de mi vida Está enamorada La chica Está enamorada Un aplauso para eso Entonces Ahora sale el aplauso ahí Para Marita, ¿eh? Marita, muy bien, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Dice que todavía no lo sabe Así que se está enterando En estos momentos ¡Epa! Marcelo A ponerse las piras Entonces ¿Qué más dice? Todavía no sabe Jaja Bueno, gracias ¿Eh? Bueno, puede seguir Así como lo hizo Marita Comunicarte con nosotros Si en vivo y en directo Lo vamos a hablar Lo que se estaba diciendo anteriormente Es que Váyanse Registrándose Dentro de lo que es Alto Impacto Arriba del chat Dice Formulario de acceso Nombre usario Clave Ahí ponemos Lo que es registrarse Aquí en esta página Y Todos los que estén registrados Yo calculo que ya La semana que viene Vamos a empezar con los regalos Papá A todos los que estén registrados Van a recibir algún regalo Van a recibir un regalo ¿Qué tal, eh? Muy bien Remeras, DVD Reproductores de MP3 Estos son los premios más importantes Muy bien, muy bien Bueno ¿Qué le parece si Mientras se sigue comunicando Marita Marita dice que escuchó Lo que dijimos recién Así que un saludo para Marita Bueno, para Marita Entonces vamos a mandar El tema que llegue Reana Se llama El tema acústico Y este tema Umbrella Saliendo así En este segundo tema De este especial De aldeimpacto.com.ar El tema acústico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!